¡Vuelta a pelear! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Ataque aéreo! ¡Objetivos marcados! ¡Háganlo! ¡Soldado enemigo! ¡Ataque aéreo! ¡Regreséis! ¡Esto vez voy a cuidarme! ¡Honel a pelear! ¡Será el maestro en el área! ¡No! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Venga! Zona de aterrizaje marcada. Extracción en espera. Encontraron una bomba Nébula 5. ¡Atentos! ¡Costiles entrando al área! ¡Giren el cielo! ¡Estamos entrando en el área! ¡UAV enemigo activo! ¡Este no es el fin! ¡Felices me tienen en la mira! ¡UAV enemigo activo! ¡No esta vez, Tavares! ¡Felices me tienen en la mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo para la misión! 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 ¡Soldado enemigo cerca! ¡Listo para la misión! 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 ¡Suscríbete! 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 Gran trabajo. ¡Hostiles entrando al área! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, se averán! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Siete en casa. Siete en la scénilla. Siete en casa. Siete en casa. ¡Exha Видos en casa! Gracias.